Ay, ay, lamento del campesito Soy el pobre campesino, amigo de la montaña Trabajaré mi destino, pa' que otro bien las ganancias Pa' que otro bien las ganancias Ay, ay, lamento del campesito Ay, ay, lamento del campesito Con eso a mis espaldas Yo voy cenando al arado Para darle la condecha Que nunca la he trabajado Que nunca la he trabajado Ay, ay, lamento del campesito Que nunca la he trabajado Ay, ay, lamento del campesito Ay, ay, lamento del campesito Voy vistiendo mis zarapos Pa' que se viste elegante Pa' que se viste elegante Ay, ay, lamento del campesito Ay, ay, lamento del campesito Iba cayendo los años Sobre mi espalda morena Y yo solo he conseguido una montaña de penas Una montaña de penas Ay, ay, lamento del campesito Oye, mira, caballero Ay, ay, lamento del campesito Lamento, lamento del campesito Que el pobre ya no lo lleva Tan solo es en su destino Ay, ay, lamento del campesito Ay, ay, lamento del campesito Ay, lamento del campesito Ay, 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 ay, lamento del campesito Gracias.